Hola, muy buenas noches. Gracias por siempre acompañarnos en este que es su programa. Esta noche tenemos varios temas para el análisis y muy atentos también a la información. Por supuesto, recuerde que el análisis que usted hace es muy importante. Uno de los primeros temas que tenemos es la situación de los jubilados. Se incrementará la pensión para los jubilados del Estado. Esto ha sorprendido, ha causado también diversos comentarios al respecto y estaremos abondando sobre esta temática con el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Bueno, a nivel nacional estaremos hablando de estos temas que se han destacado de la Agenda Nacional, pero también a nivel internacional hay mucha noticia. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Feliz noche, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó un ejercicio nuclear que realizaron las Fuerzas Armadas Rusas. Y también vamos a hablar sobre la situación específica que se está viviendo en China, porque acaban de lanzar una vacuna que no es como las vacunas tradicionales, sino que es una vacuna que se inhala a través de la boca. Así que vamos a analizar esta situación que es muy interesante. A partir del 1 de noviembre entrará en vigencia el Acuerdo Gubernativo 267-2022, que detalla un aumento del 10% al monto que reciben como pensión los jubilados del Estado. Me es grato informarles que, gracias a la sana y estable macroeconomía del país, a la buena gestión en materia de recaudación tributaria y las políticas de contención del gasto, en Consejo de Ministros hemos decidido y decretado un incremento del 10% al monto total de las pensiones de los beneficiarios del régimen de clases pasivas civiles del Estado. Es decir, un incremento del 10% a la jubilación de los trabajadores del Estado. Este incremento no puede ser menor a 300 quetzales. Esta medida cobrará vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2022. Desde 1998, las clases pasivas civiles, los jubilados del Estado, esas personas que han dado más de 20 años de subida al servicio de la Nación, no recibían ningún ajuste en sus ingresos. Hoy, en mi gobierno, tenemos las condiciones que nos permiten hacer justicia social con ustedes y continuar trabajando por la dignificación de todos los trabajadores del Estado. El gobernante refirió que el aumento a los pensionados se da como dignificación por el trabajo realizado en favor de la Nación por al menos 20 años. Muy bien, así que hoy se hizo el anuncio por parte del presidente de la República sobre esta modificación, el aumento a la pensión de los jubilados del Estado. Hay que recordar, licenciado Clavería, que los jubilados del Estado, de hecho, han hecho esta solicitud en otras ocasiones, han salido a manifestar, a dar a conocer por qué es que están solicitando este aumento. Pues se indica que el tiempo, o bueno, la economía también ha ido variando, les ha ido afectando a ellos también la situación de los aumentos en los precios y que al final el monto que reciben no les alcanzaba para poder cubrir las necesidades de medicina, alimentación y demás. Hoy se da entonces esta noticia que sin duda alguna ha alegrado a los pensionados. Pues yo creo que sí, yo creo que efectivamente, independientemente de que el monto sea el 10% sobre la pensión, que la pensión no pasa de 5 mil, está hablando de 500 quetzales, creo que es significativo, pero creo que hay que mantener estudios previos para los años venideros en el que efectivamente se pueda ir mejorando las pensiones de los jubilados, porque la realidad es que todo se incrementa, pero los jubilados viven de esa jubilación, por lo tanto, esa jubilación debe irse mejorando conforme el transcurso del tiempo y hay mil formas de poder hacerlo, Sandy, porque efectivamente en gobierno hay gastos, muchos gastos superfluos que tienen que controlarse y revisarse y tal vez esas partidas invertirlas en lo indispensable para que podamos tener mejores condiciones en términos generales aún las personas que han laburado durante 20 años para el Estado. A mí la verdad que me parece muy bien el hecho de que se pueda hacer ya en ley, se pueda determinar una forma de poder calcular cuánto es lo que se debe dar en el monto de las pensiones, porque sabemos que también con los años la situación económica va variando, los precios van cambiando, es decir, el dinero que en este momento incluso se va a dar, en unos 10 años me atrevería a decir que también va a ser insuficiente, va a ser muy poco para poder atender las necesidades que son básicas, porque también hemos de decir no es que las personas estén teniendo una calidad de vida alta, sino que sirve para cubrir las necesidades básicas que muchos de ellos deben estar en tratamientos médicos, deben estar entonces también dando seguimiento a su salud, deben estar aportando también de cierta forma, entonces sabemos que es importante que se pueda establecer que se deje en ley, porque en este momento ha sido la voluntad al final del presidente de decir, bueno, les voy a aumentar un 10%, pero no sabemos si por ejemplo el próximo presidente o el próximo va a tener esa voluntad de poder aumentar esa jubilación y poder dar un trato digno también a las condiciones en las que los pensionados del Estado se encuentran. Yo creo que esto es un tema en el que absolutamente todos las personas que puedan estar pensando en ir a correr para ser presidentes del país saben de las necesidades de los jubilados del Estado, como de los jubilados de otras instituciones, como el Ix, por ejemplo, en el que también hay que hacer algún esfuerzo para que esta institución pueda de igual manera mejorar las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, que es vital, Sandy, creo que eso es fundamental. Pero hoy el tema son jubilados de gobierno y creo que eso es muy importante apuntalarlo y en los años que vienen, como usted muy bien lo plantea, revisar qué otros incrementos se podrían dar para que ellos tengan mejores condiciones, porque ese dinero, en muchos de los casos, es con lo único que cuentan para alimentación, para medicina, para vestuario, porque lo que han hecho posiblemente es solo su casa. Creo que es de agradecerlo porque hay que ser, en ese sentido hay que ser uno agradecido y qué bueno, no es dinero del Ejecutivo, pero es una buena propuesta que hace el Ejecutivo. Así es, una decisión que se toma. Sí es necesario poder mostrar y poder ampliar la información sobre este tema, también para que tengamos como unos antecedentes de estas pensiones, de la jubilación de los trabajadores del Estado, porque el Consejo de Ministros, de hecho, fue el que aprobó este aumento del 10% para los jubilados del Estado. Este miércoles el Ejecutivo presentó y publicó en el diario oficial el Acuerdo Gubernativo, que es el 267-2022, que detalla el aumento y las consideraciones para los jubilados guatemaltecos. El documento se afirmó y se aprobó en reunión de Gabinete de Gobierno con el objetivo de aumentar el aporte que recibe este sector. Y el último aumento que se ha realizado para los pensionados se había realizado, imagínense ustedes, en 1999. Esta fue la última fecha en la que se dio a conocer también un aumento en las pensiones. Y el acuerdo también señala que el Ministerio de Finanzas Públicas estará a cargo de la asignación presupuestaria para poder cumplir con la nueva medida. En 1988, continuando con ciertos datos y fechas también sobre este tema, el Congreso, de hecho, aprobó la Ley de Clases Pasivas del Estado que rige las pensiones para trabajadores o familiares de trabajadores civiles del Estado en 1988. En 1999, entonces, es cuando se dio el último aumento en las pensiones de los jubilados del Estado. Hoy se puede marcar, entonces, 2022, esta nueva modificación que también, licenciado Clavería, queda en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque se está definiendo el presupuesto para el siguiente año. Y este monto hay que incluirlo también. Claro, no solo hay que incluir ese monto, sino que también estamos viviendo una crisis económica que nos está afectando a todos. Es decir, independientemente de en qué trabaje usted, o sea jubilado o no, creo que es muy oportuna y qué bueno, qué bueno que se haya pensado en los jubilados. Y de aquí en adelante, lo que se debería estar pensando, Sandy, es tener un tope de años para hacer revisiones. Porque efectivamente, imagínese usted, han pasado 23 años para un incremento del 10%, que hay que agradecerlo, pero que la realidad es que se pudo haber revisado muchísimos años antes. Así es. Sí, realmente se debe hacer una forma más constante, no dejar pasar tanto tiempo, porque sí, de 1999 a la fecha, el costo de vida se ha elevado considerablemente. Todos nos hemos dado cuenta, la verdad, y vemos entonces que sí es necesario poder hacer reajustes en este tema específicamente. Entonces, qué bueno, de verdad que se ha dado esta noticia, que se haya materializado también. Ahora Finanzas deberá poder readecuar ahí la propuesta. Los congresistas también deben readecuar en la ley del presupuesto si se aprueba, sino pues Finanzas deberá hacer los reajustes presupuestarios necesarios para poder de esta manera hacer esta modificación con el aumento del 10% en las pensiones que reciben los jubilados del Estado. Licenciado Clavería, hemos hablado entonces de lo necesario que es poder hacer las revisiones constantemente. ¿Cree usted que se va a hacer una modificación para dejar entonces una vigencia en las que se pueda establecer una actualización de incremento o cree que se puede quedar como está actualmente, que es a voluntad? No, no. Creo que hay que dejarlo dentro de la propia ley. Hay que hacer alguna modificación porque efectivamente no se revisa. Imagínese 23 años para un aumento del 10%, que se agradece. Los jubilados y pensionados lo agradecen, pero debería la ley de tener un mecanismo que obligue a las autoridades a hacer una revisión cada 8 o cada 10 años, que digamos que es el tiempo en el que efectivamente uno puede ir dándose cuenta cómo la economía se va disparando en muchos de los casos o cómo los precios han ido variando. Y creo que es oportuno hacerlo. La realidad es que los jubilados han dejado su vida en el Estado y se merecen un trato digno. Y parte de ese trato digno es hacer cada una revisión, cada cierto número de años para revisar la posibilidad de que efectivamente puedan tener un incremento en sus jubilaciones. Así es, la verdad es que esta jubilación, esta pensión es muy importante, porque también como se indicaba por parte del presidente, es un reconocimiento al todo trabajo que se ha hecho y es al final lo que se espera por parte de todos los sectores. Si es necesario que se vaya tomando entonces como antecedente este aumento y se puede hacer la revisión también con los jubilados del Ix, porque sabemos que tanto los jubilados del Estado como también del área privada también están viviendo la misma situación en cuanto a los incrementos, a las variaciones económicas, a los mayores gastos que han tenido que incurrir también y que al final es un monto que ya no alcanza. Entonces, sí sería oportuno que se pudiera tratar. ¿De quién dependería, licenciado Clavería, poder hacer entonces esta revisión en cuanto a las pensiones del Ix? Directamente la Junta Directiva del Ix, porque acuérdense que es una entidad autónoma, por lo tanto ellos tienen su propia forma de gobierno, digamos, interno y esto creo que es oportuno hacerlo. Ellos cuentan con los recursos, desde luego tienen muchas deudas que les tiene pendiente el propio Estado, pero también creo que hay que hacer una revisión. Mire, cuando uno ve lo que reciben muchísimos de los pensionados del Ix por vejez, invalidez y sobrevivencia, de verdad es una tragedia, es que no alcanza absolutamente para nada y creo que esto es importante hacerlo. Ha llegado el momento de hacer todas estas revisiones en función de los intereses de la gente. Así es. Bueno, vamos finalizando con este análisis. Ya ha quedado usted actualizado. Le hemos presentado entonces esta modificación que se ha hecho, un aumento del 10% en las pensiones de los jubilados del Estado. También hicimos un repaso sobre cuándo fue que se autorizó estas pensiones y cuándo fue la última modificación que se hizo al monto que se le tendrá que dar entonces a los jubilados del Estado. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, ya que hablamos de situaciones económicas, que los precios de los diversos productos han estado variando, la pregunta que lanzamos es, ¿cómo poder frenar el aumento de los precios, pero sobre todo también de los combustibles, que hacen que los productos también tengan un incremento? Cuando regresemos, tenemos el análisis. Si nosotros acabáramos un subsidio de 5 quetzales al galón de diésel al día de hoy, nos costaría 9.8 millones de quetzales al día. ¿Huele pluma cuánto sería al mes? La Junta Monetaria definitivamente está fuera de control. O sea, no podemos asegurar tener esos fondos con 9 millones de quetzales al día, son más de 9 millones de quetzales al día. O sea, no lo podemos hacer. Eso en base a la cantidad de galones que se consumen en el país. Yo pedí que el día de hoy se reuniera la Junta Monetaria con los ministros que no están en la Junta Monetaria, con el ministro de Energía y Minas, para poder evaluar los diferentes escenarios y qué tenemos que hacer como país. Las opciones, hay varias opciones sobre la mesa. Y le pedimos a la Junta Monetaria porque es la que al final debe decidir si nos vamos a ir por la vía de préstamos, que no es lo que yo quiero, o si nos vamos a ir por otras vías para tratar de apoyar en algo. Es difícil porque los 5 quetzales que pudiéramos dar hoy se los fue a comer mañana el mercado. Entonces, hay un incremento de precios a nivel internacional. Quitar los impuestos del diésel no cubre los 5 quetzales. Han pasado ya varios meses desde que inició la crisis y los incrementos constantes del precio del combustible. Y continuamos analizando este tema, seguimos planteando los puntos que hemos tocado acá. Y era la posibilidad de hacer entonces una modificación para poder quitar o reducir los impuestos con los productos derivados de los combustibles o del petróleo en este caso. Y es una de las alternativas que se está planteando. Entre crear un nuevo subsidio, que ya hemos visto al licenciado Clavería, que se ha estado otorgando, pero nada más funciona un tiempo, genera estos gastos que ha indicado el presidente, versus hacer una variación en cuanto a los impuestos de los petróleos. ¿Cuál de las dos alternativas cree usted que podría ser más viable? Primero, yo quiero aclarar que yo no soy experto en economía, pero yo creo, por lo que yo he visto en nuestro país vecino, El Salvador, ahí lo que hicieron fue quitar el impuesto de distribución de combustible más el IVA. Resultado, puede bajar 4 quetzales. El diésel está en un promedio de 41 quetzal con algunos centavos y creo que esto de alguna manera sí beneficiaría no sólo el transporte pesado, sino el transporte urbano y exturbano y mantendría por lo menos estable los pasajes y algún tipo y la mercadería. Desde luego hay que hacer un estudio, como muy bien lo plantea el presidente, pero yo creo que no sólo con la junta monetaria, sino que aquí hay que darle participación a los sectores que son los más afectados, es decir, representantes del transporte pesado, del transporte urbano, representantes de la industria y representantes, porque ellos son los que consumen la mayor cantidad de diésel, que es el combustible con el cual se maneja el sistema comercial del país. Es decir, sirve para el transporte, sirve para la generación de productos, etc. Por lo tanto, creo que en esa línea, yo insisto, yo sí creo que viendo la experiencia del país vecino, hay que revisar, sí, que vamos a dejar de percibir 240 millones, porque son 8 millones los que se perdirían, de acuerdo con lo que el presidente dice, diarios. Imagínese usted, serían 208 por 324, 240 millones al mes, que efectivamente, si se bajan los gastos superfluos y los gastos innecesarios en el gobierno central, pues definitivamente esos 240 millones no harían media en las finanzas del país. Planteamos, y de verdad que bueno que trata el tema del país vecino, El Salvador, porque sabemos que esta situación de los combustibles, pues también ha afectado a todos. Y cada uno ha buscado la manera de hacer frente a esta variación y buscar también de ayudar al ciudadano, que eso es lo que queremos, que nos puedan ayudar, porque uno, las personas que utilizan un medio de transporte para poderse movilizar, tienen que enfrentar este aumento, pero no crean ustedes de que, ah, es que yo no tengo carro, yo no tengo moto, entonces no me va a afectar. Los productos han cambiado, y la principal justificación es, sí es que el flete está más caro, el transporte está más caro, de verdad una gran cantidad de productos han incrementado su precio por ese motivo principal, porque es importante, de verdad, el combustible para el traslado de los productos, de los alimentos. Entonces sería oportuno, de verdad, que se hiciera un análisis, pero sobre todo aquí el punto es, se va a dejar de percibir esta cantidad, hay que ver de qué forma también se puede hacer algo en la SAT, para ampliar la base tributaria y poder aumentar la recaudación, porque ese sería el reto de la SAT, tener mayores controles para poder incrementar también esa recaudación, para que no se vea afectado tanto este punto. Pues desde luego, la ampliación de la base tributaria es fundamental, porque en estos momentos, cuando hay una crisis, y se avecina una crisis tan profunda, pues el incremento de impuestos no sería lo ideal. Creo que hay que mantenerlos, pero sí ampliar la base tributaria. Pero, insisto, uno tiene que revisar qué han hecho otros países para poder mejorar, especialmente en el tema del combustible diésel, que es el que se utiliza para todo el transporte de la mercancía y de los productos alimenticios. No va a bajar, porque la demanda que se hay ahorita en Europa de búnker y de diésel es altísima, porque no les está llegando gas de Rusia. Por lo tanto, los precios no van a bajar, al contrario, se pueden disparar. Por eso es que es tan importante revisar y ver qué es lo que se puede hacer para favorecerlos. Hay varias formas. Mire, yo no quiero hacer planteamientos que podrían molestar a algunos, pero, por ejemplo, que el diésel fuera despachado en bombas separadas únicamente para el transporte pesado y para el transporte urbano y extraurbano que utiliza ese, y que todos los demás que utilizan vehículos diésel, camionetas y todo lo demás tengan otras bombas. Por ejemplo, podría ser otra salida. Es decir, enfocarse en lo que se necesita para que bajen los precios y que no se afecte en general a la población, porque los otros pueden pagar el combustible a ese precio. Vamos a ir ampliando la información con unos datos que tenemos preparados sobre este tema que es preocupante, sin duda alguna, porque el precio de los combustibles en Guatemala ha tenido, de hecho, fuertes cambios en los últimos meses, desde que empezó la guerra con Ucrania y Rusia y a través de una serie de subsidios se ha buscado poder contribuir de alguna manera en que no se sienta tanto el impacto, pero sí se ha presentado. El subsidio más reciente fue al diésel, que venció, recordemos, el 30 de septiembre. Las autoridades señalaron en su momento que analizaban la aplicación de una prórroga. El precio internacional del diésel, de hecho, se ha ido y se ha visto al alza, esperando y superando también los cuatro dólares recientemente. Además, el incremento en la tasa de cambio del dólar también ha impactado el precio de los productos importados, que eso hay que tomarlo en cuenta también. Bien, entonces, el subsidio fue aprobado en su momento como una medida paliativa ante el alza internacional a los precios de los combustibles y los efectos también de la pandemia del COVID-19, porque aquí tenemos dos factores que incidieron bastante. Benefició principalmente a los sectores vinculados con el transporte, producción y distribución de bienes y productos. Se tomó la consideración que el diésel es el 50% del carburante utilizado para el transporte público y el transporte de carga del país. Entonces, aquí, por eso también en ocasiones se dejó únicamente para el diésel, en otras ocasiones incluyó al resto de combustibles también, pero dándole prioridad a los costos que puede tener el traslado de los combustibles, el traslado de pasajeros, para que de esta manera también no se den los incrementos o no continúen. El tema aquí también, licenciado Clavería, es que, por ejemplo, hay falta de controles en el sentido que veíamos que había un subsidio aplicado, por ejemplo, en el diésel y anteriormente, como no existía esta situación, los transportistas, algunas rutas, por ejemplo, incrementaron el precio. Se dio el diésel, pero no lo bajaron. Entonces, creo que también es necesario que la medida que se vaya a tomar ya sea un nuevo subsidio o ya sea entonces eliminando los impuestos de los derivados del petróleo, también se controle que los precios se mantengan de una forma justa, porque si no solamente va a estar erogando dinero el Estado, nuestros impuestos se van a estar yendo de esta manera, pero vamos a seguir entonces enfrentando esos incrementos que se quedaron ya como un precio a tope. Por eso es que es tan importante lo que planteaba el presidente. De acuerdo, es importante que la Junta Monetaria revise qué estrategias poder revisar y qué escenarios poder diseñar para controlar el precio, especialmente del diésel, pero también ampliar esa mesa con los señores transportistas para que no pase eso que usted está planteando, que efectivamente se les apoya con los precios y se baja el precio del diésel, pero sin embargo ellos no bajan los precios del pasaje. Entonces, creo que es muy importante sentarse a hablar y entender que estamos en un momento de crisis mundial, pero que la crisis también nos está afectando y que se avecina un poco más complicada. Por lo tanto, tenemos que tener a mano escenarios posibles de cómo hacer para ayudar a la gente más necesitada, porque al final son los pobres los que sufren las mayores consecuencias cuando no se toman estas medidas. Así es. La verdad es que sí es necesario poder evaluar todos estos escenarios y poder plantear soluciones en los distintos aspectos que hemos tratado hoy. El tema de mantener entonces una economía, ya se indicaba también que la macroeconomía del país ha ido mejorando, se ha ido estabilizando, pero también hay ciertos factores que pueden ir alterando esta estabilidad. Entonces, es importante también tomar el tema y poder adelantarnos ante situaciones futuras que pueden pasar también, que pueden afectar la economía. Sabemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que fue uno de los detonantes para que se incrementara el precio del barril del petróleo, sigue la situación y que en cualquier momento incluso se podría agudizar de mayor forma. Entonces, también hay que tomar en consideración que este tema vamos a seguir hablando, se va a seguir presentando, no sabemos por cuánto tiempo más, porque no se ve una esperanza de que finalice este, que es uno de los factores. Entonces, aparte de este, venimos todavía con las secuelas entonces de una pandemia que ha ido afectando también la economía a nivel mundial y es importante que se pueda hacer una evaluación. Entonces, ¿de qué forma se le puede ayudar al guatemalteco que nos hemos visto afectados seriamente, licenciado Clavería? Mire, a mí lo que me preocupa es que en la medida que se otorgan subsidios, se incrementa la deuda interna. Y es un problema serio porque efectivamente la deuda ya no puede seguir creciendo, es decir, sí hay margen para que siga creciendo, pero si la oportunidad está de poder quitar los impuestos derivados del petróleo y el IVA y compensarlo con que la SAT también amplíe su base tributaria y que trabaje en la búsqueda de recursos y controlando la evasión y la ilusión fiscal, que es una realidad en el país y que se produce constantemente y a la vez los señores transportistas y todo mundo entendamos que aquí ahorita el esfuerzo tiene que ser para sacar adelante el país, es decir, beneficiar a los que menos tienen, porque si no beneficiamos a los que menos tienen, cada vez la problemática social va a ser mayor y entonces lo que tenemos que evitar son problemas sociales y detonantes que se pueden dar en cualquier momento si no hay oportunidades mínimas para la gente, Santi. Muy bien, es importante entonces que tratemos y analicemos este tema porque sabemos de verdad que todos estamos en la expectativa también de lo que vaya a pasar, de las decisiones que se van a tomar tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República en ayuda a la economía nacional que bastante falta nos hace. Finalizamos así este tema de análisis que es nuestro segundo tema y ahora vamos a ir con una información que también es importante porque hablamos entonces del incremento de los productos, de distintos servicios también y de la situación económica que se ha ido afectando en cada uno de los hogares guatemaltecos. Ante esta situación también hay que dar a conocer que la cartera de trabajo dio detalles sobre que el presidente de la República está realizando un trabajo con la Comisión Nacional del Salario Mínimo y están presentando de hecho las propuestas que surgieron de los sectores para evaluar cuál será la paga mínima para el próximo año. Muy bien, este es nuestro último tema de análisis sobre riesgos en la libertad de culto y de religión. Bien, licenciado Clavería, lanzábamos esta pregunta, si hay algún riesgo. ¿Usted cree que existe en estos tiempos el riesgo para poder profesar alguna de las religiones? No. ¿Por qué? Porque la realidad es que primero la democracia se ha sentado en el país, independientemente de que algunos puedan creer que estamos viviendo una democracia muy básica. La realidad es que usted puede optar a la religión que quiera. La propia constitución política lo prevé y lo tiene incluido. Por lo tanto, la libre participación en cualquier tipo de religión es permitida en el país. Sí, el punto es que, por ejemplo, yo he visto que hay en hogares donde incluso antes era como que, bueno, si el papá y la mamá profesan cierta religión, los hijos obligatoriamente también tienen que hacerlo. Pero ahora he visto mucho que en las propias familias existe diversidad también de religiones que profesan, no es como algo ya obligatorio que tienen que ser así, simplemente pues cada uno va y sigue al final la religión que considera que va entonces con sus creencias, que le llama mucho más la atención y se siente más con confianza, seguro. Y esto lo hemos visto también. Pero hay que indicar también que se da una situación en la que todavía se sigue dando la poca tolerancia, podría decirlo así, de una religión a otra. No es la general, pero hay ciertas excepciones que también sí se da, que si yo soy católico, usted es evangélico, entonces ya empezamos a faltarnos al respeto. Entonces, por poner un ejemplo, que son cuestiones mínimas, me atrevería a decir, porque comparándolo con años, muchos años anteriores también, antes se da un poco más, ahora se ha visto un poco más de tolerancia, pero es una situación que se sigue presentando, licenciado Clavería. ¿Esto podría marcar algún riesgo? No, tampoco. Eso no es un riesgo. Eso lo que es, es un problema de tipo cultural y educacional, en el que la gente no es tolerante y no entiende que uno tiene que respetar la forma de pensar, la forma de creer y la forma de actuar de las otras personas. Es decir, no todo el mundo nace igual, usted lo dice. Es decir, uno puede ser católicos, otros pueden ser evangélicos, otros pueden ser musulmanes, otros pueden ser budistas, otros pueden ser lo que quieran, pero si al final eso es una decisión muy personal. Yo no creo que haya necesidad de alguna ley o de modificar algo para asegurar las religiones o la libre participación religiosa en el país, yo no lo veo. Yo creo que eso es un tema muy personal. Sí, y vamos a ir entonces ampliando ciertos datos sobre, hablábamos, ¿no? Ya está establecido, de hecho, y dónde está establecido esta libertad de culto. Pues bueno, el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de hecho, establece que todos tienen derecho a ejercer la religión que deseen. Ya está, constitucionalmente ahí está indicado. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos, indica este artículo, el artículo 36. De hecho, también, continuando con otros aspectos y fundamentando también esta libertad que se tiene de culto, hay que indicar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, es que indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y durante la Asamblea Número 50 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de hecho, se declaró que el 27 de octubre será el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Cada 27 de octubre, entonces, se conmemora este día. Mañana, pues, será la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa. Guatemala fue declarada capital provida de Iberoamérica el pasado 9 de marzo, como otro antecedente también, ya que estamos hablando de este tema. Licenciado Clavería, ya tenemos entonces el fundamento legal que ampara, que da ese derecho a la libertad de culto. La Constitución Política de la República, sabemos que es la ley máxima en nuestro país. También tenemos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también es importante por las jerarquías legales, si lo vemos así. ¿Por qué considerar o por qué se plantea entonces esta posibilidad de poder legislar al respecto? ¿Será acaso que lo que se busca es hacer algo específico para incluso crear, no sé, algún tipo de faltas o sanciones para las personas que no sean tolerantes y que pongan en riesgo incluso esa libertad de culto? ¿O por qué sería oportuno entonces poder analizar este tema en lo específico? Pero si el propio Código Penal también lo contiene. Usted no puede ofender a otras personas por sus creencias religiosas. Es decir, no se puede. Puede ser que las que vayan a desarrollar esta nueva ley partiendo de la base del artículo 36 y como usted muy bien lo plantea, tal vez con algún tipo de faltas. Porque yo no encuentro otra lógica. Es decir, ¿qué razón hay para desarrollar una ley? Si usted lo tiene en la Constitución Política del país y la base, si usted revisa la Constitución Política del país, su base es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no tiene lógica. Pero bueno, si el tema es hacer prohibiciones para que efectivamente la gente no ofenda a alguien que practique una religión distinta y específica, pues bueno, podría ser. Pero yo en lo personal creo que no vale la pena. Es algo que deberíamos de estar pensando en educar a la población más que en crear nuevas leyes. Las leyes por sí no resuelven los problemas, Andy. No. Este es un tema educacional. Si yo no soy tolerante con alguien que es católico o que es evangélico, que es musulmán o que es budista o que es confuciano o que es lo que sea, es decir, de todos modos no lo voy a hacer nunca. Y eso es lo más importante. Y esto empieza en la escuela. En la escuela es donde se enseñan los principios y los valores y la tolerancia. Pero creo que ahí deberíamos de ir apuntando para el futuro más que una ley que no va a resolver un problema de tolerancia. Sería una sobrelegislación de lo que ya se establece en nuestra ley máxima y en los convenios también internacionales. Vamos a finalizar así la parte de análisis de a la medida. También es importante que conozcamos otras noticias. Le vamos a conocer ahora que las autoridades de la Marina, de hecho, comienzan con el dragado del canal de Chiquimulía en el departamento de Santa Rosa. En el canal de Chiquimulía se realizarán trabajos de dragado con maquinaria con capacidad para abrir canales de 8 metros de profundidad y hasta 40 metros de ancho. Como parte de la obra se removerán escombros y sedimientos que se encuentran en el canal y que obstaculizan la libre navegación de las embarcaciones que comunican con las 14 comunidades vecinas al canal. Los trabajos estarán a cargo de la Marina de Defensa Nacional. Tenemos 20 personas empeñadas que van a estar constantemente elaborando. Adicionalmente, con el personal de apoyo, personal de seguridad, van a estar trabajando aproximadamente 80 elementos de las diferentes fuerzas del Ejército de Guatemala que estamos participando de manera conjunta. La unidad de paracaidistas está apoyando en temas de limpieza del canal que es un proceso previo que se debe realizar, así como en temas de seguridad. Y la Marina de la Defensa Nacional está aportando, por ejemplo, personal que tiene que hacer un levantamiento hidrográfico para ir pudiendo medir que el dragado sea efectivo. De igual manera, se tiene que hacer una inspección subacuática de los fondos para determinar que no haya algún ecosistema que se dañe. Todo esto es un trabajo previo que se ha venido desarrollando y que se va a continuar. El dragado permitirá la remoción de residuos dejados por el invierno, permitiendo el paso del cauce hacia el mar, retomando la actividad productiva y turística del canal de Chiquimulilla, construido en 1893. Y bueno, también están realizando trabajos de cambio de cinta asfáltica en la 20 calle de la zona 10. José Martínez le da cobertura a esta situación y nos vamos a lanzar con él para que nos brinde detalles. Adelante, José Martínez. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, compañeros de Estudio Central. Amigo televidente, es un gusto informarle a esta hora de la noche. Nos encontramos con unidad móvil en un sector de la zona 10 de la ciudad capital, en donde en estos momentos se están realizando trabajos del cambio de la cinta asfáltica. Pero, ¿dónde nos encontramos exactamente? Eso nos lo cuenta el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones, que nos acompaña. Alcalde, buenas noches. Para que nos pueda comentar sobre los trabajos que hoy su previsa. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Estamos en una de las salidas de la ciudad hacia el oriente. Estamos en plena ejecución de la renovación de la cinta asfáltica, un cambio total del asfalto. Y esto es un plan de acción que estamos ejecutando en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Lo estamos ejecutando a nivel barrial. Estamos aprovechando que las lluvias ya han cesado y que podemos regresar a las calles, a las avenidas, de día y de noche. Lo que usted está viendo acá, en la 20 calle, salida hacia el oriente, son trabajos que usted va a ver con más fuerza, con más frecuencia, hoy que las lluvias han cesado. Estos trabajos se complementan con los pasos a desnivel que tenemos ya en ejecución. Uno sobre la avenida Roosevelt, otro sobre la Petapa. Y estos trabajos son trabajos que inspeccionamos, son avances que impactan la calidad de vida. Impulsamos una mejor ciudad y esa es la mejor ciudad que necesita estos trabajos de día y de noche. Dirigimos nuestros esfuerzos en mejorar esa calidad de vida y que la ciudad esté activa. De dónde se tratan estos trabajos y de dónde se trata el trabajo que se hace en los barrios, que se hacen las grandes calzadas y que se está haciendo esta noche aquí en este espacio de la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por supuesto que vamos a estar al pendiente de la finalización de este trabajo. Muchas personas se preguntan porque esta es una importante vía que da salida precisamente al sector de Mujbal y carretera a El Salvador. Información desde Unidad Móvil. Retornamos a Estudios Centrales. Buenas noches. Gracias, José Martínez, por el seguimiento entonces a esos trabajos que se realizan en el cambio de la cinta asfáltica de la 20 calle en la zona 10 capitalina. Vamos ahora a retomar la información y hablaremos de temas económicos y temas salariales. Porque de hecho el Ministerio de Trabajo, ya le adelantábamos, ha presentado ante el presidente de la República cuáles han sido los avances de la Comisión Nacional del Salario y también las propuestas que han surgido de los diferentes sectores para poder determinar cuál sería la propuesta del salario mínimo para el próximo año. Dentro de los temas que fue expuesto al manatario en la visita que realizó a la cartera de trabajo fue el del salario mínimo 2023. El gobernante resaltó que por primera vez en muchos años hay un acuerdo entre los sectores para un ajuste salarial. Ahora se evaluará a través de una fórmula la propuesta idónea para la Circunscripción Económica 1 que abarca el Departamento de Guatemala y de la Circunscripción Económica 2 para el resto de departamentos. Como parte del proceso, la cartera de trabajo debe recibir las opiniones técnicas del Seguro Social y del Banco de Guatemala sobre el escenario ante un aumento al salario mínimo. En diciembre próximo se dará a conocer la decisión, resaltó el presidente de la República, Alejandro Yamatey. Y hablando de recursos, el Congreso de la República pasó en primera lectura la propuesta de presupuesto 2023. Avanza dentro del hemiciclo parlamentario el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el próximo año. En la sesión de este miércoles los diputados la conocieron en primera lectura. El proyecto fue leído por Secretaría de Detalle para que los congresistas emitieran sus opiniones e iniciaran debate con respecto al presupuesto, que asciende a 113.931 millones de quetzales. Se espera que el miércoles de la próxima semana continúe su proceso de aprobación en segunda lectura, ya que el Pleno tiene un plazo hasta el 30 de noviembre para modificar, aprobar o improbar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Bueno, sí, finalizamos la información nacional. Quiero agradecer al licenciado... Gracias.